muy buena gente hoy te enseño a conectar tu pulsera mi band 4 a google fit aunque también sirve para cualquier mi band o cualquier reloj inteligente de xiaomi que utilice la aplicación de mi fit es muy sencillo lo primero que tenemos que tener instalado en el móvil son las dos aplicaciones mi fit la propia de xiaomi y google fit nos vamos primero nos vamos a mi fin entramos en la aplicación esperamos que se sincronice aunque realmente no es necesario que se sincronice vamos a esperar un poquito y nos vamos a perfil dentro del perfil aparece hay una opción de añadir cuentas entramos aquí y le damos a donde pone google fit pulsamos y como veréis nos aparece el mensaje ese que dice que es lo que se va a sincronizar a partir de ahora entre la pulsera y la aplicación de google los datos de pasos y sueños se sincronizarán con google fit vale le damos añadir google fit y ahora nos aparecerá la cuenta con la que queremos vincular la pulsera a la aplicación de google la seleccionamos en este caso está y cuando se sincronice ya cuando se añada un poquito no pasa nada esperamos un poco y ya nos podemos ir a la aplicación de google fit para ver qué es lo que está sincronizando desde la pulsera a la propia aplicación hoy nos aparece ahí le damos el permiso para acceder a la cuenta y ya la tenemos añadido vale nos vamos para atrás esta ya lo tenemos y ahora nos vamos a la aplicación de google a mi fit y veremos que estará sincronizado ya como veíamos se sincronizan los pasos y la actividad de sueño en este caso es lo único que se sincroniza con la pulsera las actividades tendrás que realizarlas directamente desde aquí desde la aplicación de google fit puedes pulsar aquí dándole a más o directamente desde la aplicación de mi fit es muy sencillo que aparece la pueden lanzar la actividad directamente desde la pulsera o pueden lanzar la actividad desde la aplicación desde esta o desde la otra aplicación así de sencillo hemos sincronizado nuestra mi band 4 en este caso con google fit y a partir de ahora ya tendrás todos los datos registrados tanto en mi fit como en google fit con lo cual si pierdes los datos de una aplicación los tendrás guardado en la otra y así tendrás todos los datos ahí de manera continua para estar viéndolos analizando tu actividad diaria y todo lo que quieras como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego si te ha gustado el vídeo